Y aquí estamos en nuestro living con lo prometido, un aplauso ahora sí para recibir a Andrés Ojeda. Nuestro abogado estrella. Gracias por venir. A ustedes por la invitación, como siempre. Es que somos muy curiosos. Bueno, me parece muy bien, es sano. Y queremos saber qué es lo que está pasando. Ponernos al día primero para la gente que de repente no sabe nada la situación actual. Hace un año se procesó a Héctor Amorio Pérez por reiterados delitos de privación de libertad, por hechos ocurridos hace más de 40 años. Se le procesó a primera instancia. Nosotros lo recurrimos. Se tomó bastante tiempo el asunto, pero un año después el Tribunal de Apelaciones revoca ese fallo. Dispone no solo la libertad, sino también la inocencia absoluta de Héctor Amorio Pérez. Y ahora estamos a la dulce espera de que corra el plazo para que la Fiscalía recurra o no recurra en casación lo resuelto por el Tribunal. Estamos a... ¿Cuántos días faltan para esto? Y son 15 días a partir del lunes pasado. Hábiles, ¿no? Bueno, recuerdo haber hablado contigo en enero, en febrero, en marzo. ¿Es normal que un tribunal se tome un año o a veces se lo van a hacer? Es que en realidad, yo quiero un de lanza, no es el tribunal el que se toma un año. A él lo procesan el 14 de septiembre y esto le llega al tribunal unos 9 o 10 meses después. ¡Opa! ¿Pero qué le llega la apelación de ustedes? El expediente, porque le mandan todo, ¿verdad? Le mandan, digamos, la prueba que hay, los recursos, las resoluciones para que el tribunal pueda dar todo. ¿Y qué va llevando de a una hoja por día? Hay un tema al principio. No, una broma. Mandaron una parte, después mandaron otra parte. Ustedes lo presentaron al toque. Sí, es que tenemos plazo. No, es que tiene plazo legal, sino... Cuando se procesa, hay pila. Si queda fuera de plazo, chao. Sí, pasó con un jerarca municipal, ¿se acuerda? Que el abogado llegó y había cerrado el juzgado. El fiscal, sí. El fiscal llegó a Arana, estaba ahí, llegó un minuto después y estaba cerrado el juzgado. Es así esto, ¿eh? Si es tarde y adiós. Bien, o sea que lo mismo ocurre ahora con estos 15 días. Sí, para todos igual. ¿En qué situación psíquica está él, Andrés? Él está muy bien, física y anímicamente. Naturalmente está mucho mejor a partir de que conoce un fallo revocatorio. Te soy sincero, no está muy de acuerdo con algunos de los fundamentos y pasajes de la sentencia que hacen calificaciones personales sobre él que nada tienen que ver sobre el fondo jurídico del asunto, ¿verdad? Son calificaciones que están ahí, que podrían perfectamente no estar, que a él un poco le molestaron, pero a grandes rasgos, conforme y contento con una revocatoria que siempre tendimos todos los que estamos en esto que correspondían. En el tiempo que tenemos, usted va a llevar algunos puntos más destacados de la sentencia. Es decir, aterrizarla, que no sea... No es árida, además, la resolución porque, primero, no debe ser muy común que casi todos los argumentos que ustedes pusieron fueron contemplados y considerados. Claro, eso es lo primero. Ustedes hablaron allí, por ejemplo, de que eran hechos que estaban contemplados en la ley de amnistía. La ley de amnistía fue votada, si no recuerdo mal, el 15 de marzo, 10 o 15 de marzo del año 1985, que es cuando se determina la liberación de todos los presos políticos. Hay una amnistía para presos comunes, también en forma paralela, pero no tiene que ver con esto. Y eso fue contemplado. De hecho, a ver, no solamente la satisfacción profesional de la revocatoria del pensamiento, también, como decís vos, que haya tomado todos y cada uno de los argumentos que planteamos el primer día. Nosotros dijimos... Como válidos. Como válidos y como fundamento de la revocatoria. En primer lugar, lo fundamental, más allá de la amnistía, porque lo que más desarrolla es la amnistía. Pero no es lo principal, porque dice, mire, como han dicho otros tribunales, las detenciones realizadas por militares en democracia en el 72 eran legítimas. Entonces, mal puede haber un delito de privación de libertad si la detención con la cual supuestamente colaboró es legítima. Entonces, para empezar, no hay delito. Ahora, si hubiera delito, estaría amnistiado, ¿verdad? Porque cae dentro de la ley de amnistía. Después el tribunal no se mete en el tema de la prescripción, porque con la amnistía ya alcanza. Pero al sacarle la ley de caducidad, como lo saca el tribunal que lo había puesto a primera instancia, ¿verdad? También se complica seguir fundando el tema de la prescripción. Porque esto, recordemos, no fue un procesamiento de lesa humanidad. Fue reiterado delitos comunes de privación de libertad que prescriben a los 10 años. Seguro, porque hay que recordar, y me ayudás un poco, en el 2011 un grupo de mujeres que habían sido detenidas en aquella época es que hacen la denuncia y dicen que él había colaborado con él. No, no, las mujeres en realidad nunca lo nombraron a él. Jamás. Es verdad, pero hay alguien que lo nombra después. Lo nombran, algunos que declararon, pero lo nombran no vinculado a ese asunto. En esto cada declaración era sobre todo, no sobre el asunto concreto que se estaba discutiendo. Se hablaba básicamente del principio de la guerrilla hasta el principio de la dictadura, se conversaba todo en cada audiencia. Entonces, al surgir personas nombradas, la mayoría fallecidas por un tema de tiempo, y las que no estaban fallecidas iban todas a declarar. Y hubo algún que otro militar que lo nombra a él, y a partir de ahí lo citan en calidad de testigo, y a partir de ahí se encadena todo esto. Una parte de la sentencia dice que él, si informó algo, lo hizo bajo coacción, que estaba detenido. Ahí le saca entidad. Bueno, claro, porque en realidad la amnistía y la cuestión de la amnistía se había fundado por el tema de que actuaba amparado bajo el poder del Estado. Y el tribunal le dice, no, jamás actuó amparado bajo el poder del Estado. Sino presionado. Era un detenido, era claramente perteneciente al MLN, lejos estaba de ser un paramilitar o un asimilado o un equiparado. Así que el amparo al poder del Estado no camina. Entonces, con eso lo que hace es lograr meterlo dentro de la amnistía, porque de esa manera lo habían sacado, ¿verdad? Diciendo que actuaban parados bajo el poder del Estado, lo habían querido sacar en la ley de amnistía. Y Andrés, ¿qué personas rodean a Modio? ¿Qué familiares lo rodean? ¿Tiene amigos? Él retomó contacto con mucha gente a partir de su venida. No solamente vino, sino que estuvo un año privado de libertad en su casa. O sea, eso lo obligó a retomar contacto con su familia, la que se portó bien con él. ¿Cómo es el vínculo? ¿Qué vínculos tiene? Sus hermanas, bueno, la familia de sus hermanas, son los más inmediatos que tratan con nosotros. Sí, que tratan con nosotros. Hay una gente también vinculada a él, de la editorial, que propició su venida para presentar el libro. Y después lo ha ido a ver muchísima gente interesada por lo que tiene para decir. Por la historia, por supuesto. Porque él cuestiona directamente y como protagonista la historia oficial, con argumentos. No es que yo lo diga o lo digamos. Yo estuve ahí y dice, y eso no fue así. Entonces, mucha gente ha querido escuchar un poco el porqué de su cuestionamiento, qué fue lo que pasó. Muchos ex-tupamanos, quizás no tan abroquelados a la historia oficial, lo han ido a buscar, buscando un poco fundamento a sus cuestionamientos. Y le ha tenido mucho contacto con mucha gente. Ahora, esta instancia que ocurrió ahora, no solo, obviamente lo oponen en libertad inmediatamente, porque estaban presiones domiciliarias, sino que dice que es inocente. O sea, es mucho más grosso el tema. Claro. Justamente, va mucho más allá de la libertad. Cuando digo inocencia, digo, porque si la amnistía fuera solo la amnistía, bueno, también sería inocente, pero con esa cosa de que, bueno, cometió un delito pero está amnistrado. Acá está diciendo que las detenciones son legítimas. Es como, esto es como que yo te dijera, que vos mañana denunciás en la calle a alguien que cometió una rapiña, va la policía, lo detiene, lo pone preso, y a vos te detienen por colaborar con una detención y privación de libertad ilegítima. A ver, la legitimidad de los militares en aquella época es como la de la policía hoy. Será buena, mala, simpática. No, no, no le estás poniendo detención. Él se va en el 72 antes de que empiece... Claro, él no llegó a ver la dictadura militar. No, no, se va en el 73, ¿no? No, 72. 72 mismo. Y él no llega a ver el estallido de la dictadura militar, con lo cual él jamás podría haber participado de una detención que fuera legítima, porque los militares no estaban solamente facultados a detener, estaban obligados y ordenados a perseguir la subversión. Te llevo al día que él vino, que presenta el libro, que lo van a buscar al hotel, etcétera, etcétera. Hoy, 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 16, ¿él es Amodio Pérez o es Peteco Fernández? Mirá, honestamente, creo que esa pregunta le corresponde más que nada a él, pero sin perjuicio, él siempre ha dicho que es... Pero cuando se vaya de acá y pase por el aeropuerto, ¿quién es? Yo creo que su identidad va a ser la que tuvo en España toda su vida, que es con la que ha vivido 40 años. El otro día decía en la nota de prensa... ¿Los documentos los tiene ya de nuevo todos? No, el pasaporte sigue retenido, nosotros no hemos querido todavía... Y no tiene uruguayo, documento uruguayo. Lo estaba gestionando cuando lo procesaron y ahí se le complicó un poco ir... ¿Qué historia? ¿Qué historia para hacer una película? O sea, el pasaporte español está retenido. Está retenido y, ojo, como dijimos el primer día... Legalmente. ...mal retenido, lo cual yo creo que vamos a pedir en cuanto tengamos resuelto este tema. Porque tampoco queríamos pedirlo antes... Estás esperando a ver si hay instancia de casación. No queríamos pedirlo antes, porque él siempre ha dicho, y lo dice y lo repite, que él quiere esperar el fallo en Uruguay. Y no queremos dar ideas complicadas ni comentarios públicos de que pide el pasaporte porque se quiera ir o lo que sea. Entonces, no tenemos apuro de pedirlo, sabemos que está mal retenido y confiamos en el fallo. Bueno, no hay apuro, pero si en dos semanas no hay casación lo podés pedir perfectamente. Perfectamente, pero nadie nos apura a hacerlo ya, ni hoy, ni en estos meses. Ahora, cuando Miguel te empezó con la pregunta de si era normal que demorara un año y vos dijiste, no, pero el expediente le fue llegando en par de... ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Voluntariamente es normal? Honestamente, no sé. A ver, es normal que un expediente pueda demorar, pero acá fue todo raro. Partimos de un procesamiento muy rápido. Acá hubo un juzgado que, no te digo que se cerró, pero tuvimos una jueza dedicada casi 100% de su tiempo durante una semana o dos a este asunto, todas las tardes, sábados y domingos. Cosa que no es normal si mañana el proceso es sábado, sos vos, yo, eso, cualquiera. Se tomarán cuando se pueda, se intercalan con otras cosas, como corresponde. En 30 días se tomó un montón de pruebas y se dictó un fallo. Y después demoramos 10 meses en mandarlo al tribunal. O sea, es como un poco, digamos, contradictorio la velocidad para una cosa y la lentitud es raro. Para otra. Yo igual no critico ni le asigno ninguna animosidad de ningún tipo. Sí, del otro lado del televisor seguramente hay alguien que dice aguantame un poquito, no te apures. Cada uno sacará sus conclusiones. Yo les digo los datos objetivos. Lo que pasa es que, por ejemplo, más allá de que yo tenga simpatía o no a este personaje, pero él puede quejarse, él puede hacer una demanda. ¿Me explico? Bueno, esa era la pregunta que yo tenía que decir. Sí, claro. Mirá, siempre que hay casos de prisión indebida, hay un crédito contra el Estado. Claro, nosotros estamos en este momento incluso armando la demanda de los enfermeros, tenemos audiencia ahora. Te quería preguntar el caso de tu clienta. De conciliación, pero para eso tiene que estar firme. ¿Qué quiere decir eso? Asegurado, sí, sí. La fiscal debería no recurrir o la corte debería confirmar eso. En cualquiera de esos dos casos, a él se le genera un crédito contra el Estado. Ahora, la decisión es de él. Porque no en todos los casos que pasan estas cosas, la gente quiere seguir, quiere como que cerrar algunos temas. Igual, dependerá de él en su caso, si quiere perseguir ese crédito, si se confirma la sentencia. Actual, lo tiene. Tiene un año de prisión indebida, por lo pronto, más lo que pueda surgir de daño, cuando sea el raconto, ¿no? Y en esos casos, ¿cuánto se pide? Y depende. Acá hay tantas sentencias, como nosotros estuvimos recabando mucha información para el tema de los enfermeros también. Pero viste que la gente es mala y comenta. Se pedí 2 millones de dólares para que tengan 100 mil dólares. Hoy, el día cárcel, exclusivamente por concepto de... Ahí está, parámetros hay. Parámetros hay. Porque, ¿qué pasa? No es el único daño el día cárcel. También daños colaterales, también se puede reclamar. Pero el día cárcel, hoy, promedio, sentencia, está entre 40 y 80 dólares. Hace poco una sentencia que vio 100 y fue noticia. Salió en todos los diarios. Pero, sobre todo, él que además no estaba viviendo en el país. O sea... No, ni hablar. Él dijo que tuvo que mantenerse, tuvo que separarse de su familia. Ilegalmente. Y en el caso de la enfermera... Sí, ¿en qué está el caso de tu clima? Bueno, nosotros... Están libres ya, vale. Sí, sí, todo firme. Pero, ¿cómo se cerró? Citamos a conciliación al Estado, pidiendo justamente una reparatoria. Tenemos audiencia ahora a fin de mes. ¿Cómo se llama el Estado? ¿Qué parte del Estado viene? Al Poder Judicial. Poder Judicial. Sí, sí, sí. El Estado responde a la persona de cada uno de sus poderes. Si me digan a una ley, la persona de él, Poder Legislativo y todo así. Acá viene el Poder Judicial. Y entonces, ¿al conflicto? Sí, le decimos... Bueno, tenemos una audiencia obligatoria de conciliación. No es común que el Estado arregle nada en conciliación. Pero hay que pasar por la instancia en forma obligatoria legal. Y enseguida después estaremos presentando la demanda reclamatoria al Estado por la indemnización que le corresponda por la prisión indebida y otros tantos daños que generó todo este periplo. Yo no quiero ser eso que le buscan la quinta pata al gato y todo eso, pero yo estoy un poquito cansado de la cultura de la impunidad en este país. Entonces, cuando hay una situación así, donde además todos los argumentos que plantea la defensa son reconocidos por la justicia como válidos, no hay responsables de nada. Bueno, acá hay un tema grande que es la independencia... En los dos casos te lo digo, ¿eh? La independencia técnica, ¿no? Los casos son bien distintos. Sí, pero las situaciones... Sí, la independencia técnica quiere decir que un fallo no tiene por qué ser igual al siguiente y pueden haber opiniones distintas porque cada juez o cada operador tiene su independencia. Yo entiendo que está bien que el Poder Judicial revise al momento de calificar a sus jueces cómo han sido sus fallos y cómo han sido sus revocatorias. Porque no es lo mismo que te revoquen algo plenamente discutible por algún argumento fino o que te revoquen todo, en todos los argumentos. O sea, yo creo que ahí es el Poder Judicial al momento de elegir a quién promueve y a quién no promueve que tiene que tomar en cuenta estas cosas. En un caso escandaloso. Y ahí hay castigos. No tiene ninguna consecuencia entonces después... No, puede detenerse el caso... Si el caso es escandaloso, sí. Acuérdate lo de Rivera, este señor que se suicidó, que violaba a una hijastra. Si el caso es escandaloso, un tribunal o incluso más arriba puede enjuiciarlo. No, puede dar sanciones. Pero la libertad técnica de los fiscales en el caso del Poder Ejecutivo y de los jueces del Poder Judicial es garantía también del proceso. Incluso en ese caso de Rivera no hubo sanciones directas para ninguno de los dos porque tienen dos años para sancionar. Ahora, para sancionar tiene que ser algo... Sí, un escandaloso. Fiestamente equivocado. En este caso correspondía a tipificar violación. Bueno, yo no me quiero meter en este asunto. No quiero opinar de, claro. Y bueno, ya ve que la ley de caducidad para mí es de las cosas más inconstitucionales que se han hecho. Y hay una corte que dijo que era constitucional y viene el voto... Y hay otra que ha dicho que no. Es discutible todo esto. Igual en el caso de Rivera en particular el traslado que le hicieron fue un castigo medio encubierto porque en realidad está expresamente prohibido usar los traslados como castigos. Exacto. En este caso se hizo y no pasó nada porque el fiscal propiamente dijo yo acepto esto y no digo nada. Pero si lo recurre probablemente que el TSA revoque ese traslado. Chao. Muchísimas gracias Andrés. Siempre nos estábamos. Maravilloso. Vamos a volver a convocar porque queremos seguir... Quiero mandar un abrazo a Claudio Romanoff que se sumó. Sumó el equipo. El canal sigue sumando figuras activos humanos enormes. El viejo y querido Roma. Se trajo un tipo de lujo. El Roma. Se ha sumado Gabriel Pereira también. Ni hablar, ni hablar. Pero Gabriel ya era la casa. Ya estaba acá. No, está bien. Pero no era el informativo. ¿Tienes Andrés conectado con el 4? Sí, estoy los lunes de mañana. Hasta que te conectemos con Beteme. Estoy los lunes de mañana. Temprano, una columna semanal de estos temas. No me digas temprano porque cuando yo te veo hace como tres años que estoy en la radio. No le gana a nadie a Capito. A Capito no le gana a nadie en este país. No le gana a nadie. Señor, señor. Fuerte el aplauso para los lunes. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y nos seguimos en muchísimo más día a día. ¡Juntos vos! ¡Gracias!